Tele canal veintiocho una televisión a tu medida El siguiente programa es clasificación A apto para todo público Este programa llega a ustedes gracias a Hola amigos ¿Qué tal? Eric on TV ya está al aire Un programa muy divertido con entrevistas, historias reales, videos de aquí, de allá y de todo el mundo Además consejos, tips y mucho, muchísimo más Sintonízalo este y todos los sábados a las 11 de la noche solo por Eric on TV The best, it's it to come ¡Gajabón! 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 Te llevo en el cobrezón ¡Gajabón! En mi querido Gajabón celebran fiestas patronales Es el tiempo que toda mi gente Es el tiempo que toda mi gente Se tiran a las calles a celebrar Los ausentes vienen llegando En caravana vienen entrando La gente está disfrutando Por otra parte rezando Todo el mundo está vacilando ¡Gajabón! 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 Te llevo en el cobrezón ¡Gajabón! 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 Te llevo en el cobrezón ¡Gajabón! 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 ¡Gajabón Haciendo muchas hazañas, pero eran cosas de muchachadas, cantando en la velada, cantando en la velada, y serenada en la madrugada. Buenas tardes, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus medios, sus hogares. Bueno, pues somos el comité organizador de la Feria del Libro de Jabón. Estamos felices, vamos a nuestra tercera feria en este año 2024, conjuntamente con el equipo organizador, pues somos Casa de Arte de Jabón, quienes trabajamos de la mano desde el inicio, desde hace ya tres años ahora. Nuestra primera feria fue un juego de niños, por así decirlo, con algunos amigos jóvenes inquietos de Dajabón, como Mayelin Ramos, Miguel Contreras, que fue quien tomó la iniciativa en ese momento, Ana Cerda, Claribel Torres, y una servidora con el equipo de Casa de Arte de Jabón. Ya en una segunda edición, pues integró nuestro queridísimo padrino Alfonso Torres Ulloa, quien ha sido importantísimo tanto para la segunda como para esta tercera edición de la Feria del Libro de Jabón. Este año será dedicada al señor Ángel Miolán, quien fue un intelectual dajabonero, escribió 14 libros, entre ellos un poemario, y también fue un defensor de la democracia. Casa de Arte de Jabón Casa de Arte de Jabón nació a raíz de mis estudios universitarios, en maestría en artes visuales específicamente, pues surgió de la inquietud del levantamiento de información para mirar cómo estaba la situación a nivel de arte en nuestro municipio, en nuestra provincia. Bueno, pues una cosa nos fue llevando a la otra, comenzamos a hacer trabajos, a impartir talleres con algunas organizaciones como COP Global, que desde el inicio siempre ha estado muy apoyando este tipo de actividades, y poco a poco fuimos ya conformándonos, y ya ahora en diciembre de este año cumplimos cuatro años, y por eso ya vamos para la tercera edición, porque en el primer año fue más de mirar, de ensayar, de evaluar, de levantar información. En Casa de Arte de Jabón, aparte de, por supuesto, ser el organismo que sustenta el Comité Organizador de la Feria del Libro, con los que ya mencioné, entre ellos también está el señor Aristóteles Ponserrate, quien es un intelectual de nuestra provincia, catedrático, universitario, quien también ha sido bastante importante para el desarrollo de esta feria. En Casa de Arte de Jabón, pues impartimos clases de pintura, de percusión, tenemos el Club Cultural Las Comadres, donde bailamos música folclórica, también tenemos el ballet folclórico de Jabón, y bueno, pues realizamos este tipo de iniciativas, talleres, para que los jóvenes y los niños, pues tengan un lugar donde desarrollarse artísticamente. La Feria del Libro de Jabón está patrocinada por todos aquellos dolientes del arte y de la cultura. No tenemos un organismo específico que diga, bueno, pues esto lo patrocino yo. No, sino que hemos tocado algunas puertas, algunos amigos, sobre todo los jaboneros ausentes, los que viven en Santo Domingo, que viven en Estados Unidos, que les duele mucho su provincia, aún estando en la distancia, y hacen presente. Algunas instituciones que hemos tocado la puerta, aún estamos en proceso, esperamos que todo, estamos a tiempo de recibir todo el que le duela a la Feria del Libro, porque necesitamos recursos, por supuesto, para recibir a nuestros invitados, atenderlos como se debe, no olvidemos que son intelectuales, que son personas que estudian mucho, y por tanto hay que atenderlos, ¿verdad?, como se merecen. Así que muchísimas gracias, y los esperamos en la Feria del Libro de Jabón, el 31 de octubre al 1 y 2 de noviembre. Los invito a que disfruten de Eric on TV Show, ¿eh?, lo dije en inglés, porque en Honduras también habló en inglés, Eric on TV Show, todos los sábados a las 11 de la mañana, bueno, perdón, 11 de la noche, lo que pasa es que yo estoy matutino siempre, 11 de la noche, nunca me hagan caso, Eric on TV Show, por el Facebook Live y por el Canal 28, lo dije, por ahí, yo sé, yo sé, por ahí, Tele Canal 28, Eric on TV Show. The best, it's it to come. La cultura y lo social son los ejes centrales de los pueblos, vívelos a través del programa sociocultural Eric on TV Show, todos los sábados, por Tele Canal 28.